con el ingeniero yo estoy súper sorprendido y le voy a hacer un halago y un reconocimiento al mismo tiempo porque usted igual está súper súper joven y ya tiene unos conocimientos pero muy amplios sobre el tema sobre los temas financieros no pues es trabajar trabajar en lo que uno hace lo que a uno le gusta en mi caso soy ingeniero mecánico industrial de formación pero también me surgió en algún momento de mi vida investigar un poquito más allá por eso también el mensaje hacia los jóvenes que independientemente la carrera oa la profesión que se dediquen que se abran a escuchar un poquito más allá de administración de empresas de finanzas de economía porque finalmente aunque no queramos aceptarlo todo gira en torno a eso no yo considero que es hablar de dinero hablar de este pues de matemáticas verdad siempre va a estar en tu vida aunque digas no quiero matemáticas pero ahí va a estar entonces es parte de aunque sea futbolista que va a ser números no cuántos goles metes este cuánto vas a cobrar en el real madrid entonces es importante que lo consideren los jóvenes de los papás también es bueno que le empiecen a enseñar a los niños porque van forjando un carácter no al no al no romper el cochinito pues te vas forjando para no caer en otras cosas no ese carácter y pues desde chiquito está mejor sí claro porque para que tú ahorres debes tener un carácter también pues de detenerte en algunas cosas de la tentación y después para invertirlo pues también porque cuando vayas en inversiones y vayas a empezar a tener una vida empresarial pues vas a tener subidas y bajadas y hay que estar mentalmente muy fuerte para soportar exacto también esos los beneficios del que te ayuda a ahorrar desde pequeño y conocer este tema no porque tengo entendido que educación financiera es diferente administración financiera tengo entendido algo así pero muchas veces por no conocer de estos temas pues nos van haciendo tontos y nos van haciendo el fraude y todos este tipo de cosas siento que sí es muy necesario aprender sobre estas algo así es muy cierto este ingenieros y uno también o sea como dice mi querida amiga ya la administración en contra de la educación digamos o es ya como aplicarlo no digo es como lo que yo siento que marca la diferencia que ya cuando es la administración financiera ya aplicas todos tus conocimientos claro 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 de hecho este va de la mano no tanto la educación como la aplicación ya de los conocimientos que es lo que comentábamos hacer un ratito en el interno que este bueno hay que hay que hacer la teoría pero también la práctica no te tienes que hacerlo pues de la educación financiera pues lo que primero tienes que conocer es cómo generar ingresos no primero cómo generar ingresos cómo administrarlos que es parte de lo que comentabas y después cómo invertirlos y después también la parte altruista tiene que existir tienes que destinar una parte para ayudar a la gente para que te vaya mejor así es así porque acuérdense que todo lo que sembramos se regresa así así es un diezmo y como chavos cómo podemos empezar a ser emprendedores para generar nuestras propias pues ganancias ok pues mira hay varias formas no existen diferentes modelos de negocio sobre todo ahorita que comentábamos de las nuevas generaciones los milenios estamos metidos con muchas herramientas y pues puedes ocupar el internet puedes ocupar las redes sociales ok para eso existen modelos de negocio donde puedes hacer pues ventas a través del internet ok tenemos por ejemplo la compañía tenemos jóvenes que aparte que trabajan con nosotros hacen ventas a través de internet ya por su cuenta ya por su cuenta adicional de lo que tú quieras obviamente y que nos están preguntando para la gente que ya no está viendo dónde lo puede contactar si tiene alguna red social donde van a mandar un inbox los chavos de alguna duda no sé o si están interesados en participar en algún proyecto con usted claro si mira y bueno yo tengo una página este que es mi nombre benjamín cortez tapia ahí si gustan anotarlo y ahí me pueden mandar este información si requieren información de la compañía este nosotros hacemos pues distribución de un producto oaxaqueño orgánico que viene adicionado con nutrientes para el organismo y a través de una red de mercadeo lo distribuimos en toda la república y tenemos visión para estar no sólo en méxico sino a nivel internacional y tenemos muchos jóvenes como ustedes entonces si ustedes gustan también hay un 01800 este es 01800 890 68 95 de la compañía creo que no puedo decir marca por haber estado con nosotros aquí en llegales pero ya es aquí las puertas están super abiertas chico que no tenía llave si siempre usted está invitado a su casa muchas gracias le agradecemos mucho todos los conocimientos que nos impartió que nos ofreció para todas las personas y que siempre debe ser ameno todo no aprovechando la juventud y el entusiasmo que traen ustedes las ganas pues bueno vamos a ir a ver precisamente un vídeo que está muy llegador referente a este tema así que lleganle a este vídeo gracias sin lugar a dudas todos hemos ahorrado una vez en nuestras vidas pero regularmente el dinero se termina muy rápido porque no sabemos planear cómo hacer un método efectivo para ahorrar por ejemplo ahorrar dinero mientras somos jóvenes puede darnos demasiados beneficios podemos usar el dinero para pagar la universidad la preparatoria o cualquier otra escuela comprarlo en nuestros gustos e incluso ir ahorrando para comprar un auto o hasta una casa aquí en llegale te vamos a dar unos tips para que puedas ahorrar por ejemplo piensa en lo que quieres hacer con el dinero una razón suficiente para tener una meta que nos ayude a determinar cuánto y cómo es lo que queremos ahorrar es fijarnos una idea principal esta meta puede ser nuestro domingo sueldo u otra fuente de ingreso algunos especialistas dicen que es importante ahorrar un peso por cada tres que recibamos también debemos considerar cuánto dinero queremos tener eso nos ayudará a determinar el monto que deseamos lograr al final otro caso sería abrir una cuenta bancaria también ayuda mucho y es que algunos de nosotros ya tenemos 18 años y podemos abrir una cuenta en el banco o si eres menor de edad le puedes pedir ayuda a tus papás para que te ayuden a abrir una cuenta en unión buscar bancos que principalmente cuenten con cargos y registros de saldo mínimo para que tu ahorro no se ve afectado puede ser la mejor opción si por algún motivo no quieres abrir una cuenta bancaria con poner una alcancía o un bote bien sellado bastaría ahorra todo el dinero extra por ejemplo a veces nuestros amigos o familiares nos dan dinero por navidad con nuestros cumpleaños incluso si sigues yendo a la escuela puedes ahorrar el cambio que te queda durante la semana otro caso sería preguntarle a tus papás si pueden darte dinero equivalente a tus ahorros esto para motivarte a desarrollar buenos hábitos de ahorro podrías preguntarle a mamá o a papá si pudieran darte dinero equivalente a tus otros 40 eso ayudará a tener un mayor incentivo para ahorrar por ejemplo lo más importante es preciso que nuestra cartera llevemos el menor dinero posible ya que de esta manera no tendremos la necesidad de gastar dinero en artículos innecesarios también es mejor pensar antes que gastar siempre que recibamos dinero lo primero que debemos hacer es una lista de lo que necesitamos por ejemplo ropa nueva clases de idiomas cursos de baile o incluso de música la gente que ahorra con una gran disciplina desde una edad joven puede aspirar a un mejor futuro financiero porque después de años de ahorro en un plan de retiros u otras inversiones se puede gozar de condiciones financieras a futuro por supuesto que el ahorro requiere sacrificio de ciertos placeres en el corto tiempo sigue en llégale qué tal como vieron este reportaje chamacoles ya recargando los puntos que ya dijimos algunos tips para empezar a ahorrar si fáciles como decía axel en la nota debemos de fijarnos un objetivo para saber cómo cuánto podemos ahorrar y si no pues pasarnos y comprar demás cosas no también poder priorizar las cosas no hay algo que nos interesa más o que necesitamos más que otras y poder priorizarlas las prioridades lo que ya decíamos pero también este bueno como lo comentaba el inge hace rato tener los gastos tener lo que ganamos y bueno bajo eso decir bueno puedo ahorrar tanto me sobra tanto y bueno puedo dar un lujito no porque no y fíjense que este este tip de ir anotando las cosas que hiciste que gastaste y si tienes alguna inversión cita que estés haciendo tú mismo igual te va a motivar imagínate que te queden ahí 500 600 pesos para ir a parisear no pues está increíble el otro mes le echo más ganas pero eso sí igual les estoy comentando aquí tras bambalinas a los compañeros que hagan de cuenta que se van a ahorrar yo no yo empecé a hacer el reto de las monedas de 10 pero en un galón de bonafont sinceramente creo que me voy a morir nunca lo voy a llenar y no necesito para tal cosa ya le saca para que lo llenes que tal que alguien nos comenta que lo llega hasta que lo llena de es hashtag para que le echen y disparo la cena a los mínimos bueno si son varios hacemos un sorteo y ya que vengan acá pero si échale neta muchísimas muchísimas ganas en cuestión del ahorro no gasten en cosas innecesarias como decía el tarrito igual si es imagínate dejas de fumar te ayuda la salud y aparte te ayuda a tu bolsillo y para un viaje también porque no organizas con tus amigos ya la verdad está muy padre este motivarte teniendo algo de comprar algún viaje eso te motiva muchísimo para ahorrar a mí me gustó mucho la latita que decía para la amiga no te quiero mucho pero con tu novio así pero saben que ahorita vamos a planear más tips aquí en el corte comercial y regresamos aquí a llegales